Aquí tenemos el Gooby Glide EXA, un sistema de iluminación RGB inteligente para la pared que luce genial. En el interior de la caja tenemos una guía de inicio rápido, 10 módulos de luces, el que está en Amazon es la versión con 7 módulos de luces, los accesorios necesarios para la instalación, un pequeño nivel que nos ayudará a alinear los módulos de luces en la pared, la unidad de control, la fuente de alimentación y un manual. Los módulos tienen forma hexagonal, la instalación resulta bastante sencilla, todo viene bien explicado en el manual. Además, una vez descargamos la aplicación de Gooby, esta nos va guiando durante el proceso de instalación y calibración de las luces. Podemos crear la forma que queramos, ya sea creando nuestro propio diseño o si no queremos comernos mucho la cabeza, la aplicación nos sugiere una gran cantidad de diseños que podemos hacer. Una vez instalado, así es como luce. La iluminación es de una gran calidad, con un resultado muy uniforme y brillante. Cada panel puede mostrar hasta 6 colores al mismo tiempo. Podemos controlar la iluminación con la aplicación de Gooby o mediante asistentes de voz como Alexa o Google Assistant. Actualmente lo tenemos configurado con Alexa y funciona estupendamente. La aplicación nos otorga un control pleno de cada uno de los módulos, pudiendo configurar el color y el brillo de cada uno de ellos de manera independiente. También nos brinda un enorme repertorio de efectos de iluminación predefinidos que lucen brutal y la posibilidad de crear nuestros propios estilos personalizados. Hay efectos de todo tipo que podemos aplicar según la situación lo requiera, ya sea para dar una atmósfera relajante en la estancia u otros más moviditos, por ejemplo, para una fiesta. Y hablando de fiesta, cuenta con un modo que hace que las luces actúen al mismo ritmo de la música con un resultado realmente bueno. En definitiva, un producto que está sin duda a la altura de lo que usualmente suele ofrecer esta marca, por la iluminación de alta calidad que ofrece, su aplicación de las mejores en productos de este tipo y que además podemos controlar mediante Alexa o Google Assistant. Aunque la versión con 10 módulos de luces actualmente solo se puede comprar desde la web de GUBI, la versión que está actualmente en Amazon es la de 7 módulos de luces y su precio ronda los 150 €. Por cierto, síguenos en nuestro canal de Telegram, donde publicamos grandes ofertas de productos de tecnología de tiendas como AliExpress, Amazon, PC Componentes, entre otras. Tienes el enlace del canal abajo en la descripción. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. No olvides suscribirte para estar al tanto de los nuevos vídeos que traemos al canal. ¡Hasta pronto!